Y de Almonte aprendí, y de Almonte aprendí A querer contar mi fuerza, contar mi fuerza a la Virgen del Rocío Hola amigas y amigos amantes de la Sevillana Rociera La Sevillana Rociera que es una temática que aquí en Almonte no podemos pasar desapercibidos ni por harto porque la verdad es que nos incumbe tanto la Sevillana Rociera que es importantísimo de darle el valor y la importancia que tiene y nosotros lo hacemos desde nuestro programa Sevillana Rociera aquí desde Doñana Comunicación que también es un programa que veníamos haciendo en el Museo del Vino siempre me gusta decirlo porque allí empezamos pero por motivos técnicos seguimos grabando y realizándolo en el plató de Doñana Comunicación Pues bien, hoy les voy a presentar a ustedes a un autor armonteño de pura cepa como es Rubén Pérez Laino un autor que ha permanecido casi siempre en el anonimato o en la más estricta discreción, ¿no Rubén? porque no te ha gustado tampoco de salir mucho a la palestra no, la verdad es que no no soy una persona que sea muy pública me gusta componer, me gusta hacer Sevillana tengo mi forma de hacerla y también me gusta mucho escribir sobre todo Sevillanas Rocieras que entra poco en lo que es la vida cotidiana del mundo sobre todo para la gente de Almonte Sevillanas Rocieras siempre la utilizo para la gente de Almonte Sevillanas a la Virgen, las típicas costumbres del Almonteño antes y después cuando la saca, cuando se mete los perfiles de la Virgen, cuando va en volandas, cuando va en el aire la belleza de la cara con el aire que la refleja siempre me gusta poetizar mucho saber ese tipo de carismas hacia ella porque tú eres curioso en el sentido de captar los detalles los detalles de la Virgen, en este caso la Virgen de captar todos los detalles que es donde tú más te fías en detalles que a lo mejor otros autores no se fijan tanto sí, por decirlo de alguna manera, sí, de esa manera pero lo que pasa es que ellos cuando se fijan que porque es normal, porque utilizamos términos con respecto a los traspasos de la Virgen o a la manera de meternos, de Salim y el sentimiento que tiene un rociero, una montaña hacia ella pero hay diferentes formas de rimarlo entonces yo a lo mejor los rimo de una manera que a lo mejor expresa lo mismo que dicen otros pero con otros sentimientos diferentes es decir, estás escuchando lo mismo pero de otra manera porque es lo que usted dice yo me fío en los perfiles de lo que nadie ve pero que realmente es lo mismo, son detalles específicos de un almonteño cuando entra, cuando sale, cuando deja el sitio el aire, rimar por ejemplo la brisa del mar que manda un mensaje hacia la cara de ella cosas que, el dilema de la poesía también el romanticismo poético que tiene una cara como la de la Virgen de Rocío tú has destacado siempre por ser un almonteño que demuestra lo enamorado que está de tus tradiciones de tus tradiciones rocieras y sobre todo esa inquietud como almonteño ahí es donde has querido tú indagar y donde has querido tú profundizar en esa inquietud como almonteño y por el sentimiento hacia lo nuestro en este caso claro, es como cuando se hace una sevillana como si la estuvieras componiendo en el momento que se acertan las rejas es cuando yo empiezo a escribir realmente igual que cuando una letra mía normalmente lleva el misterio ese de presentir cuando la estás escuchando que es en el momento de que esa persona está pasando que está pasando que se han saltado las rejas que en el monteño está cogiendo los varales que está en el costero que está sufriendo que está dolido que los sudores le caen por la cara y es lo que me gusta especificar de una manera que a la gente le gusta muchísimo escuchar ese tipo de poema valiente que redacta lo que es la vivencia de una persona o incluso cuando la virgen sale y va alguien a cantarle en cualquier sitio el especificar que la virgen va en busca de ella que ella la está esperando que es como si la virgen ya tuviera desde días antes la sensación de que alguien le iba a cantar y va volando hacia ella y pronunciar las alas en relación con la paloma cosas muy poéticas y muy bonitas Rubén una de las cosas que aquí lo que queremos es presentarte de hecho lo he hecho así presentarte como autor autor de letras por sevillanas en definitiva a lo que tú aludías antes la poesía no la poesía de la de lo que es la sevillana rociera y hablando de lo que es el sentimiento el sentimiento rociero evidentemente tú tienes que ser digamos por autonomasia rociero porque si no eres rociero cómo puedes tú escribir hacia algo a la virgen yo soy rociero de virgen me gusta el rocío me gusta vivirlo porque es muy bonita la romería de café del camino pero yo me considero más un rociero de virgen un rociero de lunes de pentecostés me gusta estar en el rocío sí o sí sí o sí en el momento que faltan dos horas para que la vida ensalga y estar en la iglesia y presenciar de cerca esa maravilla porque eso no se ve en el mundo más que aquí y es cuando pasa por el lado tuyo o tú estás metido debajo y sales a la puerta y ves esa inmensidad de miles de y miles de personas y la llevas a hombro y empiezan a caerte las flores esa es la sensación realmente con la que a mí me gusta escribir tú mismo Rubén te describes y y te defines como como autor autor escritor y autor de sevillana de sevillana pero también de otros temas porque has escrito no solo sevillana sino has escrito plegaria y otro tipo de de temas rocieros la verdad es que sí a mí la sevillana es por idiosincrasia como se suele decir es lo que es lo que relativamente sobre todo en Andalucía y en Huelva por el rocío y en Alamonte es lo que anatómicamente nosotros podemos poetizar podemos como te diría yo expresar expresar como cante pero a mí realmente lo que se me da perfectamente son las canciones las canciones la rumba los boleros eh ahí sí me explayo pero realmente la sevillana me sale muy bonita porque yo creo que si alguna cualidad creo que tengo se me da mejor la música que la letra es decir yo me gusta y además yo hace tengo una tengo algo que todo el mundo me lo dice que dice que yo compone al revés de todo el mundo normalmente los autores hacen la letra y después le pone la música yo no yo no meto una letra si no tengo la música hecha prefiero recortar letra a recortar música porque para mí eh como te diría el compás el compás que es que te digo yo el compás de la música que son a lo que le llevamos los otros pulsos lo que son los tiempos los tiempos de una unidad métrica eh lo da también la música y por eso la letra pues tiene que ir media y para que después le entre la música o la música tiene que ir media para que entre la letra pero yo prefiero recortar en sílabas recortar en tonos eh tú que no presume de cantar no presume de ser cantado pero claro si eres un autor que escribe tantas sevillanas eh rocieras rocieras alguna alguna en algún momento se te viene alguna sevillana y también la expresa cantando aunque sea por ejemplo a capela ¿no? bueno eso se me ha dado siempre sin acompañamiento musical ¿no? bueno y podemos poder recordar alguna sevillana de las tuyas que que se te venga y puedas expresar cantándola bueno aunque sea en un tono así vamos a intentarlo ya me has casado ya me has casado ya me has casado mira te voy a hacer una sevillana ahora que estamos hablando de esto porque yo llevo una autora de más de 20 años eh yo me dijeron hasta la autora en el 99 y en el 2000 se grabó el primer disco de oleaje y fue cuando se grabaron sevillanas mías pero yo ya anteriormente había llevado temas allí y este era uno de ellos que después posteriormente se han grabado se grabó hace 10 años aproximadamente pero este tema es de los 90 si yo lo tenía hecho en los años 90 el último de los años 90 y y me fue curioso porque yo cuando lo escuché en uno de los discos que se le hicieron a la virgen digo bueno y cómo ha llegado este tema hasta Alejandra jaja porque yo lo tenía ahí y fue mi hermana que me jugó una mala pasada jaja pero bueno te voy a cantar el tema el aire que yo respiro es el aire de tu amor es el aire de tu amor el aire que yo respiro es el aire de tu amor porque al mirarte a los ojos se mete en mi corazón se mete en mi corazón rompo en llanto y mi garganta da perfección a mi voz dime si no es para hablarte rocío siempre de amor de amor siempre te hablaré de flores y de suspiros y de un sueño tan profundo de decirte cara a cara que eres madre lo más grande de este mundo muy bien muy bien muy bien muy bien lo importante es expresar y y bueno a la hora de interpretarlo aunque uno no esté metido en la música digamos como intérprete a la hora de interpretar sus temas pero lo importante es que que cuando tú escribes cuando tú escribes tú sabes sentirlo sabes sentirlo y sabes expresarlo a veces con con tonos más altos a veces con tonos más bajos en este caso como estamos aquí en plan en plan coloquial y hablando de de esto tan importante que es la la música en general y sobre todo la sevillana rociera porque Rubén eh cuando hablamos de la sevillana rociera eh tú también piensas como muchos autores eh en toda la temática que se puede abarcar ¿no? o sea que que no solamente hay que centrarse eh específicamente en un en un dato concreto sino que nos podemos trasladar al camino a cuando sale una hermandad de su de su localidad o o vivencia vivencia ¿no? en el rocío de que se cosas que se que se viven por la fe por la fe a la a la virgen y y eso también te inspira ¿no? digo digamos temática en general hombre claro lo que son las sevillanas rocieras eso tiene un radio que es bastante amplio ¿no? porque desde que una hermandad parte por un camino hasta que la virgen se mete y el camino de vuelta también que es triste pero también se redacta en lo que son las letras toda la vivencia en cinco días es muy bonita el resumen ese tiene para sacar diez mil temas en en diferentes formatos ¿sabes no? pero normalmente el rocío es la virgen porque no no todas las sevillanas que se le escriben a la virgen son rocieras tú personalizas una sevillana hacia la virgen del rocío por una promesa que has hecho por cualquier tipo de de situación que has tenido en casa cotidiana de un mar o lo que sea y has hecho un milagro y le cantas una sevillana de agradecimiento a la virgen y realmente no es una sevillana rociera porque no nombran nada de la romería aunque la virgen del rocío es del rocío y forma parte de lo que es la romería lo más importante de la romería cuando personalizas una letra hacia ella pero en otro ámbito la sevillana es para la virgen pero deja de ser rociera no nombras camino no nombras caballos no nombras los bueyes no nombras los costeros ni los varales no nombras nada nombra lo que la virgen con la fe que tú le tienes hecho por ti y lo que tú le rezas a ella pero claro se puede decir que es rociera en un aspecto pero que no es rociera en otro ya y sobre todo la sevillana rociera Rubén cuando se escribe y se compone la sevillana rociera lleva implícito que la sevillana sea bailable ¿no? porque siendo rociera también la mayoría hay que tener en cuenta que sean bailables ¿no? aunque se hagan algunas que sean más lentitas y más más flamencaíte para escuchar ¿no? hombre pues claro hay muchísimas sevillanas rocieras que son bailables la mayoría la mayoría lo que pasa que normalmente la gente de Almonte hablo de la gente de Almonte cuando escribimos la gente de Almonte como siempre escribimos con la pasión de que alguien le cante a la virgen una letra normalmente cuando la virgen se acerca a un sitio para que alguien le cante no canta una sevillana rápida canta una sevillana de sentimiento para que la virgen la escuche y para que la gente que están debajo la escuche pero sí es cierto que lo que es una romería cuando estás en una casa cuando estás se utilizan 20.000 tipos de sevillanas rocieras que es para bailarla pero en el formato de cantarle a la virgen de Rocío siempre se le canta con con ese con esos tiempos que marcan las pautas de la sevillana que es lo bonito para que la gente la escuchen y para que la gente se deleiten con la letra y con la música a ver si te acuerdas a ver si te acuerdas de otra sevillana y coge un tonito así bajito a ver si te acuerdas de otra y podemos y la puedes cantar como tú la has escrito y como tú la has compuesto puedes puedes mirar a la cámara y de hecho y de hecho si miras a la cámara es como como si le estuviera cantando a la virgen y además como si te estuviera dirigiendo también a los a los televidentes que ven este programa de sevillanas rocieras a ver si te acuerdas de otra Rubén vamos a intentarlo es el amor de la sangre de hombres dignos y cabales de hombres dignos y cabales es el valor de la sangre de hombres dignos y cabales es el valor de la sangre de hombres dignos y cabales de hombres dignos y cabales Que protegen al de dentro y ayudan al que se sale Respetando la palabra del que lleva los varales Porque tu cara refleja el amor Porque eres reina del pueblo de Almonte Porque es mi pueblo que te coronó Por eso en el mundo entero te llaman madre de Dios Dale, dale, ya te está calentando un poquito Es que la primera me cogió un poco Ya te está entonando un poquito más Rubén, una cosa importante como autor Como autor que escribe Sevillana Rociera Es, tú has escrito muchas sevillanas Y han cantado, hay gente y grupos que han cantado tus sevillanas Pero que tú le has dicho Ahí tenéis estas sevillanas mías Y podéis cantarlas Algunos las han registrado a su nombre Otros no Pero que han escogido tus sevillanas La han cantado y se ha escuchado Y tú cuando la escuchas Incluso a grupos importantes Pues tú puedes decir Pa' ti, pa' ti Esas sevillanas son mías Las he escrito yo Pero claro Tú has escrito tantas sevillanas Que, como decía Que ha habido grupos Y de hecho los hay Que han grabado sevillanas tuyas De hecho Miguel El 80% de los grupos más importantes de España Tenen sevillanas mías Y sí es también muy cierto De que independientemente Que yo le he dicho Que la registren a su nombre Porque la verdad Se hicieron en momentos Muy estratégicos En sitios Se hicieron de improviso Yo había veces Que he hecho sevillanas En media hora 20 minutos 4 sevillanas Con letra y con música Porque claro También es cierto decir Que a mí La música se me da muy bien Vengo de hijo Y soy hijo de un hombre Que fue músico Tuvo una banda de música Que toca ciertos instrumentos Y a mí se me da muy bien Tocar el piano Se me da muy bien Y no sé solfeo De que yo no he estado En un conservatorio Ni nada de eso Pero sí es cierto Que se me da muy bien Tocar el... Tengo un chamás Así de grande en mi casa Y otro más grande todavía Y se me da muy bien Y sí hay grupos importantes Dentro de la música En Andalucía Pero muy importantes Que tengan temas míos Y eso... Eso es... Es grato para ti Y es... Es confortable Es reconfortable Que tú sepas Y incluso que la gente Mucha gente Puedan saberlo ¿No? Que son sevillanas tuyas Pero que al mismo tiempo No están inscritas Como sevillanas De Rubén Pérez Leíno Claro En propiedad intelectual Están registradas Como letras mías Pero lo que es La sociedad general de autores No, ¿por qué? Porque claro Evidentemente Cuando un disco Lleva un autor De un 95% De las letras Pues a mí me dice Mira Rubén ¿Qué más te da? Y quiero tener Discontero a mi nombre Porque claro Estoy aquí ahora Llevo 12 temas 11 son míos Pero es que a este grupo Le gusta la que tú has hecho Y quiere meterla A ti te importa que... Quédate con ella ¿Por qué? Porque me la pidieron La hice La canté Le gustó Fue en un momento De como estamos aquí De amigoteo De charla Y de cante Y quédate con ella Y me ha hecho mucho Y yo me siento muy orgulloso De hacerlo Porque como usted dijo Antes al principio del programa No soy una persona Que busco Un ámbito público Yo Ya te digo La sevillana rociera Me gusta hacerse A la gente de Almonte Creo que son las que mejor En la canta En Almonte Hay muchos valores Muchos talentos Y Y la verdad es que Podemos revolucionar Un poquito también El mundo de Este mundo De la sevillana rociera Con gente como tú Que eres autor Que tiene esa Esa capacidad Ese talento Para poder escribir Y yo Una cosa Que sí puedes hacer No como consejo Sino que Que lo han hecho Mucha gente ¿No? Hacer Aunque sea un cuadernillo ¿No? Un cuadernillo Y escribir Letras de De Rubén Pérez Laino Y escribir Tus letras Sevillana rociera Sevillana rociera ¿No? Que se puede abrir Un cuadernillo Un libro Y en el que se pueda decir Pues Estas son mis sevillanas Estos son Los temas que yo he escrito Y ahora que lo cante Quien quiera cantarlo ¿No? La verdad es que Me has captado una idea Que ya hace mucho tiempo Que tengo pensado de hacerla Que era de escribir Un libro sobre eso Siempre he tenido Las ganas Y la sensación Y hay gente Que me ha apoyado por detrás Y han avalado Esa idea mía De hacer un libro Con todos los temas Y las partituras debajo Es decir La sevillana arriba Y las partituras debajo Y que la cante Quien quiera Porque al fin y al cabo Yo las sevillanas Las hago como diversión Es decir Yo Menos cuando le compongo La vida Es que es para que ella La escuche Para que ella Se sienta más madre todavía Para hacer más rocío De lo que es El sentimiento El hombre de Almonte Que llora cuando la escucha A partir de ahí Todo lo que yo hago Es porque es mi hobby Y me gusta que la gente la cante Yo no soy artista Mi hermana es cantadora de flamenco No es cantadora de sevillana Aunque la canta Va a morir Pero Pero es cierto que Claro Cuando alguien de Almonte Me diga que quiere hacer Un disco de sevillana Y que yo le deje a sevillana Pues tengo más de 500 Y está con todas sus partituras De hecho abajo Y te vamos Que no hay problema Bueno Tu hermana Podemos decir que es Manuel Alaino Manuel Alaino Y bueno En Almonte Rubén Tenemos que defender Lo nuestro Y Y una de las cosas importantes Son los temas rocieros Y la sevillana rociera Y los talentos Que tenemos en Almonte Que hay mucho talento De artistas De intérpretes Tanto mujeres como hombres Solistas Y grupos Que hay unos grupos También importantes Y entonces pues En este programa Estamos empeñados en eso Y tú A ti te conocen Te han conocido siempre En Almonte Como Rubén Rubén Pérez Laino El que estaba siempre Metido en los fregados De las cabalgatas De Carnavales De carnavales Perdón De carnavales De las comparsas De carnavales Escribiendo letras Para carnavales De carnavales De comparsas Y siempre te han conocido Metido en esos fregados ¿No? De Fregados Referente a la música ¿No? Referente a lo que es Pero Ahora te van a conocer Como autor Autor de De sevillana Rociera Y también de otras temáticas Porque ha escrito Sevillana De otras temáticas Pero sobre todo Vamos a defender Lo nuestro ¿No Rubén? Hombre claro Lo que era Sevillana de la Virgen Sevillana Rociera Como te digo Sevillana Rociera Tengo hechas Pero a mí Me llena más Me atrae más Componerle a la Virgen de Rocío Soy de estos Que además Me baso Como te he dicho antes En los perfiles De la Virgen En la vivencia En lo que hace Y no hace Desde que sale de la iglesia Quitan menos rimas Básicas Que normalmente Emplean todo el mundo Y meterle más sentimiento Más valentía Más coraje Más sangre Y ¿Te acuerdas De otras sevillanas Tuyas? Puedo hacer A ver si te acuerdas De otras Ahora que ya está La voz Tienes la boya caliente A ver si no va La voz Ya las cuerdas vocales Que están calentitas Vamos a intentarlo Desde que sale del templo Paloma viene volando Paloma viene volando Desde que sale del templo Paloma viene volando Y te posan frente a mí Mientras te miro cantando Mientras te miro cantando Los corazones se paran Tus fieles están llorando Y entre tus andas de plata Tu pueblo se está matando Del cielo cae una flor Y sus pétalos quedaron Por el mundo repartió Y el tallo aquí se quedó Y lo llamaron rocío Vale Muy bien Rubén Otra de las cosas que Que sería importante Sería importante Explotando tu talento Como escritor Como autor de Sevillana En este caso Sevillana Rociera Es que Te abriera A los grupos Y artistas locales Y le dijera Señores Aquí tenéis Aquí tenéis letras mías Que podéis cantarlas Y podéis decir claramente Que son letras de Rubén Pérez Laino Y letras que tengo registradas O otras que no tenga registradas Pero que también Te dirija a los grupos A los solistas Que les pueda decir claramente Señores Aquí tengo un abanico De letras De poesía De letras escritas Hacia nuestra patrona Nuestra reina De las marismas La virgen de Rocío Y que podéis cantarla Como Sevillana De un autor Almonteño En este caso Rubén Pérez Laino También sería importante Que te abriera A esos grupos Y a esos solistas De artistas locales Claro Pero ellos lo saben En Almonte Todo se sabe Yo sé quién canta Ellos saben quién escribe Porque hay más cantantes Que autores Pero sí es cierto Miguel Que cada artista Que hay en Almonte Tiene su estilo Y tiene su letrista Es decir Hay gente Que no le gusta cantar Sevillanas tan sentidas Le gusta cantar Sevillanas a lo mejor Que sean lentas Pero que no tenga Tanta intensidad Y hay gente Como por ejemplo Yo destaco mucho Lo que son las hermanas Romero Porque conmigo Porque conmigo encajan Perfectamente Porque por ejemplo Este año Le voy a hacer Una sevillana Para que se la canten A la Virgen Que es una auténtica Obra de arte Porque es una obra de arte Y le tengo ya sacado el tono Voy Estoy metiéndole cachos ahí Porque se me viene a la inspiración Y sin embargo Se la voy a hacer A poco tiempo de rocío Porque es ahora Cuando yo realmente Me inspiro de verdad En la vivencia Ya estoy sintiendo Ese día en la iglesia Y ellas encajan Conmigo perfectamente Porque esa pasión Que le meto Es la que le gustan a ellas Y encajan con voces Y todo perfectamente Pero también es cierto Que hay autores En Almonte Y solistas Tanto mujeres como hombres Que cantan a la perfección Que me encantan Pero que a lo mejor No cubren ese estilo Que yo hago Ya, ya, ya Que no entre lo menos En los cálculos de En su estilo Claro, no entran A lo mejor en su estilo Su forma de interpretarla Claro, yo poetizo mucho Soy muy valiente En letras Y le meto mucha pasión Bueno, estoy cantando Aquí bajito Una sevillana mía Cuando la cantan Por ejemplo Como te he dicho Mi hermana O Alejandra O las hermanas Roberto de esta gente Lleva el estribillo Arriba de toda una manera Que la gente es cierto Que me la han dicho Mucha gente Y dice Ya no es independientemente De la calidad de la letra Lo bonito que es Lo que transmite Al cantarla Claro Había No sé si tiene otra sevillana Por ahí Tiene muchas más No sé si tiene otra sevillana Que Que puede Que puede expresarla ¿No? Mira, hay una sevillana Que yo le tengo muchísimo cariño Que relata Claro Cuando la virgen Se ya se está recogiendo Por la persona En el monteño Sobre todo Ya Ya le Se interioriza Hacia ella Y le Y le canta O le Le habla ¿No? ¿Por qué te vas Y me dejas otra vez Tan solo? Porque Hasta dentro de un año No vuelve a verte No es que se recoja Y la metan en el altar Y vayan la gente metida Ya Yo expreso eso que te acabo de decir antes Que es la El sentimiento Más profundo Del que Del que Del que se despide de ella Sin saber Si en el próximo año Va hasta allí o no Yo la había intentado Esta es un poquito más alta Pero yo me intento Un poquito más baja A ver cómo me sale Bueno, con un tonito más bajo Te vas de nuevo Y me dejas Mi eterna soledad Mi eterna soledad Te vas de nuevo Y me dejas rocío En mi eterna soledad Te vas rocío De nuevo Y me dejas En mi eterna soledad En mi eterna soledad Míralos antes de irte Míralos antes de irte Que el reflejo de tus ojos Pa' tus hijos Significa la verdad Mira pa' abajo Rocío Y abre tus alas Paloma Que aunque se quede Sin aire Dejarán su vida Bajo el paso Por defender A su madre Dale Muy bien Muy bien Bueno, Rubén Que ¿Cómo ves tú El panorama De la sevillana Rociera? Aquí no vamos a hablar De otro tipo de sevillanas No, claro ¿Cómo ves tú El panorama De la sevillana Rociera? Hombre, la sevillana Rociera Se está interpretando Bien Se está interpretando Mucho Se está cantando Mucho Ahora con las redes sociales Es una explosión La que hay De jubiles La virgen de rocío Atrae a millones de personas Y ahora con las redes sociales Por donde quiera que te metes Vas escuchando Sevillanas de la virgen De rocío En cualquier parte de España Pero sí es cierto Y como Destaqué antes Te lo podemos decir Como la gente de Almonte Nadie canta Las sevillanas A la virgen de rocío Eso lo tengo yo visto Y comprobado Puede haber mil millones De grupos por ahí Pueden ser más famosos Menos famosos Pero por ejemplo Una sevillana De las hermanas Romero De Macarena De la Torre De mi hermana De Rafael Medina Bien cantada A lo despechado A lo valiente Con Como yo digo Con las venas aquí No lo escuchas En ningún lado Es que transmite El sentimiento Que realmente Siente como hijo Es diferente Al que la canta Para un público Ellos la cantan Como hijo Y es que suena diferente Es que Los artistas locales Los artistas monteños Los intérpretes Y grupos Y artistas solistas La verdad es que Tienen que expresar Una vivencia Que la tiene Que la llevan En la sangre ¿No? En la genética Y tiene que expresarlo Como nadie ¿No? Porque El que nace Con una En una Cultura En una cultura En una tradición Tan importante Como es La rociera La tradición rociera Pues la verdad es que Tiene que expresar Lo mejor que nadie ¿No? Claro Pues la verdad que sí Mira aquí por ejemplo En Armonte Hay un autor Que no quiere salir A la palestra Yo estoy harto De decirle Pero chiquillo Gente Que yo te saco Sevillana Y tal No quiere salir a la palestra Y compone Sevillana rociera Que me echa la pata Es decir Es una auténtica Obra de arte Y es un tío de campo Diego Medina Bejarano No sé si tú lo conocerás O no Diego de la Chichara Pues es un auténtico Espectáculo componiendo Es decir Tiene cada letra Tengo cada poema de él Que va a sacar Veinte mil sevillanas Pero Pero es que poetiza Es que lo extraño Es que no ha estudiado No utiliza palabras Muy técnicas Pero utiliza palabras Tan pasionales Que te quedas sorprendido En comparación Como por ejemplo Comparada La virgen Que va de pastora Por el camino Y los pinos lloran Por ser sus varales Cosas como esas Tan bonitas Y nombrando A las gaviotas En el mar Que vienen a coronarla De flores Que yo me quedo alucinado Digo Por Dios Diego ¿Dónde ha sacado tú eso? Y yo las cojo Dice No, no Hago una ya Lo que quiera Y yo Hasta que él no me dé el premiso No las saco Como sevillana de él Pero que Es lo que estamos hablando La gente de Almonte Estamos hechas de otra pasta Tanto el que escribe Como el que canta Oleaje por ejemplo Lo escuchas cantar Una sevillana rociera Y lo escuchas cantar Una sevillana de otro ámbito Y cuando canta Una sevillana rociera Es cuando sobresalta Lo has tenido aquí En el programa Que cantaron Una sevillana mía preciosa Y se escuchó La de Almonteño No sacarla Esperemos un poquito Que era una auténtica preciosidad La verdad es que sí Rubén Bueno Rubén Pues Encantado de tenerte aquí En el programa Sevillana rociera Gracias a ustedes Y nada Que sigas escribiendo Que no pierdas Esa pasión A mí se me da muy bien Es más Mi cuenta de Facebook Tiene como 600 poemas Uno tras de otro Y yo de ahí Como te he dicho Me gusta escribir poesía Me gusta escribir bolero Los boleros Se me dan muy bien Los carnavales Por un repertorio de carnaval Imagínate No de escribir Sevillana rociera Y nada Suerte Que te vaya bien Que te mantengas bien Y que viva la Virgen de Rocío Encantado de tenerte aquí Y de haberte escuchado Como expresa Como te expresa Y también que nos haya Ofrecido Esas cuatro sevillanas Que has cantado Cuatro He cantado Cuatro sevillanas Bueno pues Muchísimas gracias Rubén Muchísimas gracias a ustedes Y a ustedes Amigas y amigos Del programa Sevillana Rociera Pues les emplazamos A un próximo programa Y si puede ser Con gente Con artistas locales De nuestro pueblo De Almonte Mucho mejor Gracias Saludos Y de Almonte A perdido A querer Contar mi fuerza Contar mi fuerza A la Virgen de Rocío Meta